La imagen contemporánea de México, vista por el objetivo de fotógrafos de varios países consagrados y otros menos conocidos, ha sido la apuesta de una exposición de la Galería Le Revebec de Lyon, celebrada paralelamente a una muestra de arte mexicano del siglo XX en la ciudad francesa. La exposición Mexique à l'égoutou, México, ida y vuelta, muestra una amplia colección de instantáneas sobre México tomadas por una decena de fotógrafos mexicanos, franceses, belgas, canadienses y cubanos. En los dos pisos de la Galería ubicada en el Centro Histórico de Lyon, la exposición exhibe algunas de las imágenes históricas del mexicano Ortiz Monasterio y del francés Bernard Plosu, pero también otras menos conocidas de los belgas Thomas Chébel y Boudou Lotin. Con información e imágenes de David del Río Corresponsal en Francia, Notimex.